Falta de respeto, hermano, porque uno viene acá de visita y pues así recibimos a los turistas acá y están muy llevados del punto. Pero la matanza mía es que la mía venía... ¿Es domingo 26? Domingo 26 de junio. Acabamos de llegar de Colombia en un vuelo con la aerolínea Viva. Viva, hermano, llegamos acá porque somos colombianos, vean, las maletas. ¿Creen que todos venimos cargados de droga de Colombia, hermano? Vean, las maletas, vean, para que para acá no venga nadie. Para Cancún no venga nadie porque acá los reciben, es así, vean. Les dañan las maletas a todo el mundo, vean esto, vean. Vean esto, vean. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? ¿A dónde has visto una cosa de esas, hermano? Viene uno acá de visita, a turistear uno por acá y resulta es, vean, ahora cómo uno lleva una maleta de esas en esa presentación. Ah, imagínate. No le busque cinco patas al gato, es porque venimos de Colombia. Es porque venimos de Colombia, por eso. No le busque cinco patas al gato. ¿Por qué creen que todos los de Colombia traemos droga? ¿Creen que todos los de Colombia venimos cargados de droga? Vean eso, vean. ¿Qué es eso? ¿Vuelva? ¿Si si era agarrado así, tenía que hacer la prensa?